Esta medida de eliminar la certificación de contraseñas obedece a que el artículo 18 del decreto 0019 de 2012 señala que en caso de que la persona no tenga documento de identidad, el requisito se surtirá con la exhibición del comprobante del documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico. Para desarrollar el tema nos acompaña en el set de Registra TV Martín Salcedo Vargas, Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y Evita Barbosa Díaz, Coordinadora del Centro de Atención e Información Ciudadana CAIC de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos al programa. Para empezar Martín, contestémosle a nuestros televidentes, ¿qué es una contraseña? La contraseña que es el documento conocido coloquialmente es el comprobante de documento en trámite que le entrega el funcionario de la Registraduría a la persona que se acerca a tramitar su cédula de ciudadanía o la renovación de la tarjeta de identidad. Evita, ¿quiénes reciben la contraseña? Precisamente lo que acaba de mencionar el doctor Martín, los ciudadanos que tramitan sus documentos y los menores que han renovado su tarjeta de identidad. Martín, ¿por qué los ciudadanos solicitaban certificar la contraseña? Bueno, esto era un procedimiento mediante el cual un técnico de adquiloscopista analizaba la huella impuesta en el reverso de la contraseña contra las huellas que reposaban en la base de datos. Es importante señalar que se certificaban las contraseñas de duplicado y de renovación. Las de primera vez y de rectificación, esos trámites nunca se certificaron. Pero en cumplimiento del decreto, como bien se ha mencionado, pues lo primero es que los actos que despiden funcionarios y autoridades se presumen auténticos y en ese entendido no requieren ninguna refrendación adicional. Adicionalmente, con los tiempos de respuesta en la producción del documento, pues ya no se hace necesario, porque esto era una usanza, más que todo el sector privado, que solicitaba que se hiciera esa refrendación, es decir, la autenticación de la contraseña, con el propósito de que se reconfirmara la verdadera identidad del que portaba esa contraseña.